En TiendaMía.com estamos de fiesta, porque ahora 4x4 es igual a cero. Sí, tus compras internacionales 4x4 no pagan impuestos aduaneros y no tienen límites. Disfruta comprando en TiendaMía.com los millones de productos de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos y reciben la puerta de tu casa. TiendaMía.com, del mundo a tu puerta.